El Snapdragon 8 Gen 2, con su rendimiento excepcional y capacidades avanzadas, ha redefinido la experiencia del usuario en el mundo de los smartphones. Desde velocidades de procesamiento asombrosas hasta capacidades fotográficas que desafían los límites, este procesador promete llevar tu vida digital a nuevas alturas. Así que, si estás pensando en dar el salto a la siguiente generación de teléfonos inteligentes, estás en el lugar correcto. Prepárate para conocer a los mejores celulares con Snapdragon 8 Gen 2. Comencemos. En el quinto lugar, tenemos al Huawei Honor Magic 5 Pro, un celular que destaca por su diseño elegante y su pantalla OLED de 6.9 pulgadas con una resolución de 1440 x 3120 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. Este celular tiene una batería de 5000 mAh con carga rápida de 66 watts, una cámara trasera de 108 megapíxeles con zoom óptico de 10x y una cámara frontal de 32 megapíxeles. El Huawei Honor 5 Pro, tiene 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, y viene con el sistema operativo Android 13, el cual ofrece una experiencia fluida y segura. El precio de este celular es de unos 799 dólares. En el cuarto lugar, tenemos al Xiaomi 13 Pro, un celular que se caracteriza por su rendimiento y su calidad de imagen. El Xiaomi 13 Pro tiene una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución de 1080 x 2400 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. Este celular tiene una batería de 4500 mAh con carga rápida de 67 watts, una cámara trasera de 108 megapíxeles con zoom óptico de 5x y una cámara frontal de 20 megapíxeles. El Xiaomi 13 Pro tiene 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, y viene con el sistema operativo Android 13, con la capa de personalización MIUI 13, el cual ofrece una buena interfaz y muchas funciones útiles y otras no tanto, aunque algo bugueada de vez en cuando. El precio de este celular es de unos 699 dólares. En tercer lugar tenemos al Red Magic 8 S Pro, un celular que está pensado para los gamers más exigentes. El Red Magic 8 S Pro tiene una pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas con una resolución de 1080 x 2400 píxeles y una tasa de refresco de 165 Hz. Este celular tiene una batería de 5050 mAh con carga rápida de 120 watts, una cámara trasera de 64 megapíxeles con zoom digital de 10x y una cámara frontal de 16 megapíxeles. El Red Magic 8 S Pro tiene 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, y viene con el sistema operativo de Android 13, con la capa Red Magic OS 5.0, el cual ofrece un modo de juego dedicado y un sistema de refrigeración activo. El precio de este celular es de unos 899 dólares. En segundo lugar tenemos al Vivo IQ 11 S, un celular que sorprende por su relación calidad-precio. El Vivo IQ 11 S tiene una pantalla AMOLED de 6.6 pulgadas con una resolución de 1080 x 2400 píxeles y una tasa de refresco de 144 Hz. Este celular tiene una batería de 4500 mAh con carga rápida de 120 watts, una cámara trasera de 50 megapíxeles con zoom óptico de 5x y una cámara frontal de 16 megapíxeles. El Vivo IQ 11 S tiene 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, y viene con el sistema operativo Android 13, con su capa de personalización, un Touch OS 12, el cual ofrece una navegación fluida y sencilla. El precio de este celular es de unos 599 dólares. Y en primer lugar tenemos al Nubia Z50, el celular más potente y completo de este top. El Nubia Z50 tiene una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas con una resolución de 1440 x 3200 píxeles y una tasa de refresco de 144 Hz. Este celular tiene una batería de 5500 mAh con carga rápida de 120 watts, una cámara trasera de 200 megapíxeles con zoom óptico de 10x y una cámara frontal de 32 megapíxeles. El Nubia Z50 tiene 18 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, y viene con el sistema operativo Android 13, acompañado de la capa Nubia Wii 9.0, el cual ofrece una personalización avanzada y un control por gestos. El precio de este celular es de unos 999 dólares. Estos son los mejores celulares con Snapdragon 8 Gen 2 que puedes comprar en este momento, por supuesto todos tienen acabados y materiales premium, así que, dime, ¿qué te ha parecido, y cuál te gusta más? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más videos como este. Hasta la próxima.